Hola amigos, bienvenidos al quinto y último video de la serie, las mejores combinaciones de la miel para la salud y la belleza. Si deseas ver la serie completa, te invitamos a que des clic en el título que está apareciendo en pantalla. Hoy tenemos una super combinación de la miel con un extraordinario producto de la naturaleza, el jengibre. Si quieres conocer todos los beneficios y propiedades maravillosas de esta planta, te invitamos a ver un video en el que hemos hablado ampliamente sobre el jengibre. Para ello, debes dar clic en el título que estás viendo ahora. ¿Y cómo podemos entonces beneficiarnos de la combinación de la miel y jengibre? Vamos a ver. Problemas digestivos. El jengibre previene la producción de gases intestinales y de ácidos que producen reflujo. Además, ayuda a mejorar los movimientos intestinales, lo que mejora la digestión e impide afecciones como el estreñimiento o la indigestión. La miel contribuye a la producción de bacterias benignas que ayudan a mejorar la flora intestinal. Mastique en ayunas todos los días o cuando experimente alguna afección estomacal dos trozos pequeños de jengibre cubiertos con miel. Esto le dará alivio a casi todos los problemas digestivos. Migraña. Los compuestos presentes en el jengibre restringen la síntesis de prostaglandinas, sustancias que suelen agravar e intensificar los efectos de la migraña. Cuando experimente migraña, prepare una bebida añadiendo de 3 a 5 trozos pequeños de jengibre a una taza de agua hirviendo, dejando reposar la mezcla durante 5 a 10 minutos. A continuación, agregue una cucharada de miel y consuma la preparación. Haga esto aproximadamente cada 2 horas. Evite consumir esta mezcla con medicamentos. Tos. La miel lubrica la garganta, ayudando a aliviar cualquier inflamación, mientras que el jengibre estimula la producción de saliva. Además, permite expulsar las flemas y cuerpos extraños que obstruyen las vías respiratorias. Esto, por supuesto, ayuda a aliviar la tos. Agregue de 3 a 5 trozos pequeños de jengibre a una taza de agua hirviendo y déjela reposar unos 2 a 3 minutos. Cuele el líquido y añada una cucharadita de miel. Toma esta preparación lo más caliente que pueda. Sinusitis. Conocido por tener propiedades expectorantes, el jengibre ayuda a eliminar las mucosidades que congestionan los senos paranasales. Además, la combinación de la miel y el jengibre ejercen un poderoso efecto que elimina las bacterias causantes de esta afección. Mezcle una cucharadita de polvo de jengibre con media cucharada de miel. Consuma esta preparación dos veces al día hasta obtener alivio a su condición. Afrodisiaco. El jengibre es un afrodisiaco excelente que ayuda a aliviar la impotencia, la eyaculación precoz y la espermatorrea, que es una eyaculación no planeada. La miel además es rica en un mineral llamado boro, que ayuda a incrementar los niveles de testosterona. Para obtener los beneficios afrodisiacos de esta preparación, mezcle una cucharadita de jengibre en polvo, un huevo crudo, incluyendo su yema, y una cucharada de miel. Revuelva todos los ingredientes y consuma la preparación, justo antes de acostarse o 30 minutos antes de la relación. Y bueno amigos, esto es todo por ahora. Esperamos que te hayan gustado estas excelentes combinaciones de la miel para la salud y la belleza. En ese caso, comparte estos videos con tus amigos mismos que puedes ver dando clic en la miniatura que está apareciendo en pantalla. No olvides además suscribirte a nuestro canal para que puedas ver muchos más videos saludables. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.